Las medallas, tres medallas de oro, tres medallas de oro para el país, tus palabras. Bueno, de verdad le agradezco a todas esas personas que están aquí y que nos sigan apoyando, que el deporte paralímpico sigue y bueno, agradecerle a todos y bueno, de verdad no tengo palabras para expresar en estos momentos lo que me siento. ¿Qué es lo que más recuerda de sonar el himno nacional? Bueno, este, lo que más recuerdo de sonar el himno nacional es cuando mi entrenador me dijo lo logramos, hija, lo logramos y de verdad estoy súper contenta.